Para celebrar el Día Mundial de la Tierra, vecinos del fraccionamiento Las Haciendas llevaron a cabo una actividad, dándole el verdadero valor a este día. Rafael Valenzuela Encinas, quien es vecino de dicha colonia, señaló que no solo este día hay que acordarse de la Madre Tierra, pues por desgracia somos nosotros mismos los que no la cuidamos. Nosotros nos aprestamos en este momento a celebrar el Día Mundial de la Madre Tierra. Ahora, buscamos con este tipo de evento llevar una información a la comunidad en general. Más que nada tratamos de que nos concienticemos todos de la problemática ambiental que nos aqueja a todos los moradores de este planeta. Entre las actividades que realizaron, destaca la plantación de aproximadamente 30 árboles en la plaza de la colonia. Rafael Valenzuela Encinas dijo que el plantar árboles no es la única manera de cuidar al planeta, sino que también existen otros métodos que hacen posible contribuir al medio ambiente. Muchos pensamos que plantar árboles es la única forma como podemos ayudar al medio ambiente, sin embargo no es lo único, no es tampoco lo más importante, es solamente una de las actividades que se deben de hacer, pero también hay otras, relacionado por ejemplo con el consumo desmedido, el estilo de consumo que nos lleva ahorita a otros problemas de carácter bastante importante. Por último, el integrante de Educadores Ambientales de Cajeme realizó un exhorto a la población para que juntos cuidemos más al planeta, sobre todo a la Madre Tierra, que es la que nos mantiene con vida. Con imágenes y edición de Edgardo Félix, informó para las noticias Pablo Santini.